¡Suscríbete al canal! 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 Camilo, se viene compañeros Por fin una bendita vega Bicho veneno, ahí está lo dicho Y ya tenemos Pokémon de ruta Quiero darle un mote, claro que por su pollo A esta es hembra Vamos a ponerle ¿Cómo le podemos poner a esta vega? ¿Cómo le puedo poner a la veja? Bueno, tomando en cuenta que Ya le vamos a cambiar lo que es el mote a Jellicen Y que ya no le puedo poner rey Vamos a ponerle a esta, claro que sí Una, vamos a ponerle reina Porque es nuestra abeja reina Es nuestro bendito Mega Pokémon Pues ahí está reina compañeros Mega reina viene en camino, se almacena en la caja Esto yo creo que para el siguiente episodio Ya la vamos a tener en el equipo Y yo creo que el sacrificado va a tener que ser Roto, claro que sí Tiene que ser el roto Y pues ahora vamos a ponernos un repelente A ver repelente, repelente, repelente ¿Dónde están? Por aquí no, por aquí no, por acá abajo Déjenme ver compañeritos ¿Dónde está el repelente? Aquí Vamos a ponernos un primero super repelente Ya después vamos a ir viendo Qué podemos ir haciendo Porque recuerden que podemos intercambiar Entre repelente, Mega repelente Y toda esta, este bendito cosa A ver, por aquí hay batalla Por ahí también había visto que había una Pokéball Pero no sé cómo caneros llegar para allá A ver Por aquí no puedo pasar Ah, ya la Pokéball de ayer había agarrado Ok, bueno Vamos a irnos de frente Vamos a continuar con todo esto compañeros Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy Y vámonos con la primera batalla Quiero ser el mejor Ya no entendía leer lo demás Vale, vamos a pelear contra el cazabicho Forrest Quiere luchar y nos avienta un Beautifly Pues miren Queriendo que no la cosa Yo dejé a Gao como primer Pokémon Pero vámonos con Puño Fuego Danza Leteo Se sube en la defensa especial Se sube la velocidad El ataque especial también Pero Yo creo que Beautifly no aguanta Un ataque de tipo normal de Gao Yo digo que no Puede ser que sí Bueno, ahí está Debilitado Beautifly Perfecto Perfecto, perfecto Ya está, me emocioné carajo Dukstox Ya me emocioné compañeros Porque Me emocioné porque puedo tener Por fin una bendita Mega Por fin Después de tantos episodios Solamente tuvieron que pasar 65 episodios Para que Gao pudiera tener Una bendita Mega En el equipo Y todavía falta Miren, hizo viento plata Y se subió las estadísticas Vale, pues sí lo aguantó, eh A ver, ojito Viene zumbido No me tiene que hacer prácticamente nada Tampoco Aunque se subió las estadísticas Aunque me metió crítico No pasa nada Saluchita compañeros Por esa Mega Lo que me gusta de mi Drill Es que es un Pokémon rápido Y recuerden que mi equipo Tiene Pokémon bastante lentos Entonces Hay que ver Qué ataques le podemos poner A esa bendita reina Que ya, o sea Ya, ya, ya me la estoy viendo O sea Ya me vi compañeros Ya me vi con esa bendita Con ese bendito Mega Pokémon A ver Podemos ir por aquí Pero por ahí podemos ir Para arriba Entonces Si vamos por acá Quiero Quiero ver Cómo llegar a la otra bendita Pokémon A ver, ¿qué es esto? Ruta 25 Esta ciudad gótica Ok, aquí Nada, nada Nada por aquí Nada por allá ¿Cómo puedo llegar a la Pokémon Que estaba allá arriba? Supongo yo que más para allá arriba ¿Verdad? Pues bueno A ver Sigamos avanzando Por aquí hay otra batalla Pues de una vez Venga He venido Temos que practicar Mis artes ninja Pues alejómonos Con la siguiente batallita Vamos a pelear Ahora Contra El Satoshi Vale Vamos a pelear Contra Ash Ketchum Que nos avienta Un Crowbone A ver Crowbone Veneno 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 lucha ¿Verdad? A ver Podría sacar a Zora A ver Vámonos con Zora Venga Vámonos con Zora Zora tiene buena defensa física Maquinación Ojo eh Ojo con el Crowbone Yo sé que puede pegar más duro Por la parte Este Física Que por la parte especial A ver Vámonos con Danza Dragón Vámonos con una Danza Dragón Porque Crowbone Es nivel 72 A ver Viene Bomba Lodo No me envenenes Por amor a Zeus Vale Perfecto No me envenena Vámonos con Terra Temblor Debería de cambiarle Ese ataque de finta A Zora Creo que fue el que se me pasó Cambiarle el movimiento Pero pues en fin Ahí está Debilitado Crowbone Perfecto Ahorita eh Ahorita le voy a hacer Yo creo que ese movimiento Porque si Toxicroak No quiero cambiar Ya estoy bosteado Toxicroak nivel 71 Vámonos con Terra Temblor A ver si lo podemos reventar Recuerden que es daño por 2 Ay no Se quedó un bendito PS Un bendito PS Se queda el Toxicroak Viene Maquinación Perfecto Bien Por mi está super genial Somos más rápidos Va a caer debilitado Ese Toxicroak Y Creo que ya le ganamos A Last Ketchum Que es a Tosh Y creo que solamente Traía 2 Pokémon O traía 3 No Ahí está Ya le ganamos a Satoshi Que ahorita es un Ninja Y ahora Mam 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 A ver Déjenme cambiarle rápido El movimiento A A este Zora Aunque Le pudiera poner Puño Hielo Pudiera ponerle Puño Trueno Pudiera ser A ver Lo voy a dejar De mientras Vamos a dejarlo De mientras Con ese Necesito algo Para poder pegarle A los fantasmas A ver Vámonos por acá abajo Podemos seguir avanzando ¿Qué es esto? Es una extraña piedra De un color negro Absoluto Es una extraña piedra De un color blanco Perlado Ah Ok 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 Miren Ya se dieron cuenta Son como los tipo Orbes De Pokémon Blanco y Negro Donde sale Reghiram Y sale Secron Pero no me puedo Llevar ninguno Imagínense Poder tener A Reghiram Pokémon Dragón Fuego Uff Sería hermosísimo Pero no me lo pude Llevar Vamos a poner El máximo Repelente Porque al parecer Esta zona Está bastante Extensa Por aquí No hay nada Entonces Dándonos Para arriba Podemos seguir Avanzando Por acá Ah Miren Acá hay unas Vallas Medio extrañas Hay una Pokémon Arriba Vale Tenemos una Valla Chiri Vale Y tenemos Una Valla Melo Ya saben La Valla Melo Por si se les llega A aflojar El mastique Pues ahí está Tenemos un Restaurar todo Perverso Ya tenemos Restaurar todo Otro Tenemos Otro Bendita Hiperposición Lo cual nos viene Super genial Y aquí hay otra Batalla Venga Abras Oye Es eso Es la llamada Del bosque Pues bueno La llamada Del bosque O la voz Del bosque Recuerden que era Celebi No sé si aquí Podemos encontrar Un Celebi Pero Pues miren Nos avientan Un área Dos Vale Bicho verano Vamos a tratar De hacerle Un Roca afilada Uff Psíquico Vale No es efectivo Roca afilada No la falla Gao Y Yaria Nos debería De quedar debilitado Porque todos Se quedan Con un bendito PS A ver Ahora es con Introcarga Me vuelve a ser Psíquico Puede que me baje La defensa especial No No me la bajó Nosotros vamos a ganar Un poquito de velocidad Con este Gao Porque todavía Creo que trae Otros dos Pokémon Este bendito Boy Scout O no sé Quien sea Ander a cazabichos ¿Verdad? El cazabichos A ver Viene un Venomot Para Venomot No voy a cambiar De Pokémon Obviamente Vámonos Con Nitrocarga Pudiera ser Mejor Puño Fuego Venga Vámonos con Puño Fuego A ver si lo podemos Reventar Ya estamos Bosteados En velocidad Ahora si Caen debilitados Ya no se quedan Aún PS Y creo que Todavía trae otro ¿Verdad? Más Quenay Espérense Porque Más Quenay Es Agua No Oye Es Bicho Agua Más Crane No me acuerdo A ver Vamos a ir con Pigman Ya que todavía Lo tenemos aquí Pues mejor Vámonos con Pigman Vamos a tratar De hacerle Rayo A ese Bendito Bicho Nivel Nivel Y miren Tiene Intimidación Osea Que aparte Estuvo Genera El cambio Porque yo Pego Por la Parte Especial No Por la Parte Física Somos Más Rápidos Que Más Quenay Tenemos Un Nivel Más Y No Cae Debilitado Todos se Quedan A un Bendito PS Que Carajo Está Pasando Vale Vámonos Con Rayo Va a Caer Debilitado Más Que Efectivamente Era Dicho Agua Vale Pues Ahí Está Caer Debilitado De todas Formas El Tajo Aero Yo Creo Que No Me Hubiera Podido Hacer Gran Cosa Pero Si Hubiera Traído Agua Si Que Me Revienta Gaoh Entonces Pues No Vale Que Podemos Seguir Continuando Pero Gaoh Ya Nivel 71 Por lo cual Vamos a poner Yo creo que Ahora A Serfan Como Primer Pokémon Venga Vámonos Continuamos Con esto Vamos a ver Que más Podemos Encontrar Por acá Nada Miren Trae Un Magua A ver Hola Este árbol Esconde algo Extraño Puedo oír Una melodiosa Voz Consciente En su Interior Por cierto El equipo Alfa Pasó por aquí Llevaban Un señor Atado Se internaron En la profundidad Del bosque Ok Pues este Ya sabemos Que es un Sudobodo ¿Quién eres tú Compañera? Y este Magua Pues a ver Prosigamos Entonces Allá hay Otra Pokéball Otra Batalla Por ahí Para acá Abajo ¿Acá hay algo? No Ok Por aquí Debe de haber Una Pokéball Miren Si Está allá abajo Bueno Pues antes Antes de ir Con la Pokéball Vamos a tratar De pelear Contra este Paisano Venga Espera ¿Por qué Tienes tanta Prisa? Vale Ahora es que La siguiente Batallita Este Bendito Bosque No sé Cuán Grande Sea Pero A ver Nos avientan Un motín Vamos a Aventarle Una roca Afilada Recuerden Que Serfan No Las falla No Serfan Psíquico Carajo Vale Cae Debilitado Motín Pero No me Hagan eso No me Hagan Psíquico Serfan Carajo A ver Viene un Vespiquin A ver Vámonos Con Gao Voy a Creer Que No Voy a Creer Que Me Hagan Sacado Psíquico Con Eso A ver Vámonos Con Puño Fuego Con Este No Quiero Ganar Velocidad Soy Más Rápido Que El Vespiquin A ver Si Lo Puedo Reventar De Uno Ahí Está Debilitado Perfecto Ahora Nos arpegó Un PS Y eso Ya es Garancia Vale Que Debilitado A la Aveja Reina Y Ya le Ganamos Al Casabicho Dan Vale Al Dan Vale Vale Por aquí Por aquí Por acá Si hubiera Un Pokémon Que me Curara Estaría Super Genial A ver Aquí Tenemos Ultra Ball Perverso Perverso Otra Batalla Por ahí Supongo Yo Que Esa Esa Otra Batalla Ah No Esa Ya La Hicimos Pero aquí Hay otra Tamales A ver Vamos a Cambiar A Adi Porque Zerfan La verdad Es que Está Por la Calle De la Mardura De la Mardura Pues De gámonos Con la Siguiente Batallita Te ha Sorprendido Mi Sigilo Bueno La verdad Es que No De gámonos Con la Siguiente Batalla Vamos a Pelear Contra Otro Ninja Contra La Ninja Tahiri Que Quiere Luchar Y Viene Un Ninjas A ver Para Ninjas Vamos a Hacerle Yo Creo Que Un Bomba Lodo Agilidad Se Sube La Velocidad A ver Si Lo Podemos Envenenar A Ninjas Venga A ver Si Lo Envenenamos A ver Si Lo Envenenamos No Pero Gana Velocidad De Ninjas Ahora Es Bueno Saber Que Con Ojo Este Ninjas Todavía Es Mucho Más Rápido Vámonos Con Bomba Lodo De Nuevo Tijera X No Me Tendría Que Hacer Prácticamente Nada Pues Más O Menos Vale Bomba Lodo Debería De Debilitado El Ninjas Ahí Está Perfecto Y Todavía Queda Otro Bendito Ninjas Vale A ver Ninjas No Cambio Vámonos Con Bomba Lodo Tijera X Venga Y Aguántalo Cuatro Peces Cuatro Peces De Adi Ay No Puede Ser Posible Díganme Si No Tengo Una Suerte Enorme Qué Churrote Qué Bendito Churro Cuatro Peces Es Que Es Que No Puedo Sacar A Fernando Porque Todos Son Bichos Tamales A ver Vamos a Poner a Pigman Entonces Wagao No Vámonos Con Pigman Que Tiene Más Vida Hermanos Estuvimos A Punto De Perder A Adi Vale Tenemos Una Piedra Noche No Tengo Pokémon Todavía Para Poder Evolucionar Pero Saben Que Lo Que Voy a Hacer Es Ir A Curar Voy A Curar Porque Si No Nos Van A Reventar El Alma Ya Tengo Más Tipo Adi Se Quedó A Cuatro Benditos Penses Y Pues Va Al Bendito Límite Con Adi Carajo Venga Vámonos Para Fuera Vámonos Rápido Vámonos De Retache Tenemos Que Regresarnos Para Lo Que Es Bendito Bosque Bueno Arboleda Sombrilla Vamos A ponernos Un Máximo Repelente A Ver A Ver A Ver Carajo Carajo C Gajo Casi Perdemos Otro Pokémon Pero Vámonos Por aquí Pues Ya saben Que Siempre Procuro Pelear Contra La Mayor De Los Entrenadores Que Anden Por La Ruta Porque Sirve Para Levelear A Los Pokémon Entonces Ya saben No les extrañe Esto A ver Por aquí Hay algo No Venga Continuamos Entonces Ya tenemos Al equipo Curado Eso es Bueno Saberlo Es Bueno Tenerlo En Mente Y Ahora Por aquí Ya Peleamos Por aquí Arriba Allá Hay otra Batalla A ver Máximo Repelente Y vamos a hacer Entonces Otra vez El cambio A ver Pues Erfan Es que Necesito Que llegue A nivel 71 Así que Venga Vámonos Con la Siguiente Batallita Que Supongo Yo Está Aquí Así es Venga Infiel No Trate De Deshacer Nuestra Obra Pues Vámonos Con la Siguiente Batallita Vamos A pelear Ahora Contra El Acólito Alfa Filoctetes Gran Bull Mal Mal Decisión Compañeros Porque Saben Que Esta Es Hada Vámonos Con Gao Se Venga Vámonos Con Gao Vamos A intentar Hacerle Una Ahí Está Lo Dicho Me Hace Carr Antonio Es En Serio Carajo A ver Cabeza Hierro Somos Más Rápidos Que Gran Bull Pero Recuerden No Me Intimido Pero Si Debajo Con Carrantoña El Ataque A ver Triturar No Me Tiene Que Hacer Tampoco Nada Vámonos Con Cabeza Hierro Y Gran Bull Va Caer Debilitado La Hax Que De repente Tenemos Hermanos En El Juego Es Lamentable O sea Es Verdaderamente Lamentable A ver Ya le Ganamos Al Acólito Filoctetes Vamos A continuar Mis Plegarias No Fueron Lo Suficiente Pues Si No No Aunque Hagas Más Plegarias No A ver Otra Batalla En Fila Pues Vengámonos Los Impuros No Tienen Cabida Aquí Vamos A ver Vámonos Con La Siguiente Batallita Vamos A pelear Ahora Contra El Acólito Alfa Telio Que Trae Dos Pokémon Otra Hada ¿Por qué Todos Traen Hadas? A ver Vámonos Con Venga Y me Duerme Es Posible Es Posible Que Con Hipnosis O sea Que Probabilidad Tiene De Que Me Duerma Come Sueños A ver Gao Despiértate Perfecto Se Despierta Gao Ábalos Con Cabeza Hierro Kiria Va a Caer Debilitada Porque Bueno A pesar De Que Es Nivel 73 Yo Creo Que No Lo Aguanta Y Está Es Que Ni Si Quieres Evolución Entonces No Debe Aguantarlo Vale Serfan Gana Vida Gao También Dragonair Dragonair Vámonos Con Pigman Podría Ser Serfan A ver Vámonos Con Serfan Serfan Tiene Puño Hielo Así Que Mejor Vámonos A Tratar De Reventarlo Con Serfan A ver Si No Me Lo Revientan A ver Ahí Está Dragonair Vámonos Con Puño Hielo Es Más Rápido Es Más Rápido Serfan Que Dragonair En Que Bendito Mundo Paralelo Y No Lo Reviento Vale Carga Dragón Serfan Lo Debe De Aguantar Bien Vámonos Con Puño Hielo Tienen Tienen No Me Peña Primero Tres Peces No puedo ser posible Porque Aroseus es grande Compañeros Porque Aroseus es grande Ya estuvimos a punto de perder a Zerfan Ya estuvimos a punto de perder a Adi ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando con esta bendita serie? Es que vean O sea vean eso Sopas perico A ver vamos a tratar de poner a Fernando Ya no puedo ocupar tampoco a Gao Ya no lo puedo ocupar Está del carajo A ver avancemos tantito Otra batalla A ver vámonos Cumple el enemigo metido en este mundo Estoy sudando pero como no tengo una canaria Vamos a pelear contra el acólito Alfa Naya Rimbombi Vale Esta es Hada Bicho Hada A ver vamos con Adi Vamos con Adi Espero no tenga ataques de tipo planta Porque si no me van a reventar A ver Zumbido Bueno este es tipo bicho Pues es que más o menos A ver vamos con Bomba Lodo Danza Leteo Se sube la defensa especial Ataque especial Velocidad De Bombi Ay Y yo no puedo utilizar a Gao A ver Por favor Envenenalo O revientalo O revientalo Pues ni una ni otra Santo bendito Klaus Que carajo hago Me la juego A ver me la juego Bomba Lodo Zumbido Adi aguantalo Por amor Arceus Adi Aguantamos eso Bomba Lodo Revientalo Allá está Debilitado Rimbombi Pero compañeros Esto está muy complicado Está muy pero que muy difícil Ya le ganamos a Naya Pero saben que Voy a tener que ir a curar Dejenme ir a curar de volada De volón ping pong Porque si no me van a reventar el alma A ver ponemos de primer Pokémon a Pigman Es que es increíble O sea vean cuál es la cantidad de vida que me quitan En cada ataque O sea Hoy estuvimos a punto de perder dos Pokémon Casi perdemos a Zerfan Casi perdemos a Adi O sea Increíble con esto Venga vámonos Vámonos Curamos 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 Porque no sé si adelante Vaya a haber alguna pelea Contra algún jefe O algo así Pero pues miren Vamos a dejar esto Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado lo que fue este capítulo Sin así por favor apóyenme con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar la campana de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes se los tuvieran a hacer enterarse De mi parte de Mientras es todo Soy Edmungo Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos el día de mañana Con un capítulo más De Pokémon Titán Harlock Cuídense Y adiós ¡Suscríbete al canal!